¿Has oído alguna vez el término gaslighting y te has preguntado qué significa? En pocas palabras, es un abuso y una forma de manipulación y control psicológico. Las víctimas son alimentadas con mentiras e información falsa bajo la apariencia de verdad, lo que les hace cuestionar su cordura y sus propias creencias. Con el tiempo, las manipulaciones se vuelven tan complejas que la víctima ya no puede identificar lo que es real. Pues bien, en este vídeo te presentamos algunas de las frases más comunes que una persona abusiva puede utilizar para controlarte con su gaslighting. Número 1. Eres muy sensible. Si escuchas esta frase, retírate tranquilamente de la conversación, reflexiona y probablemente alcanzarás la conclusión de que en realidad no eres demasiado sensible. Una persona abusiva recurre a esta frase para no responsabilizarse de sus propios actos. Además, esta afirmación minimiza tus sentimientos haciéndote creer que tus sentimientos son inapropiados o erróneos, por lo que acabas sintiéndote culpable. Número 2. Solo estaba bromeando. Probablemente hayas escuchado esta frase, especialmente cuando alguien dice algo deliberadamente cruel. Es el clásico comentario para echarse atrás después de una ofensa intencionada. De nuevo, se trata de una forma de eliminar la responsabilidad por sus acciones, pero también sirve para restar importancia a tus emociones y hacerte sentir mal por denunciar su comportamiento inapropiado. Utilizan esta frase para intentar normalizar los comentarios crueles. Número 3. No es para tanto. Esta afirmación es otra táctica que los manipuladores suelen utilizar para negar el mal que generan. Al igual que la afirmación anterior, esto también trata de normalizar la crueldad y la violencia verbal, trivializando su abuso y minimizando tu dolor. También es un intento descarado de reducir su responsabilidad para cargarla sobre ti. Haciéndote sentir a ti culpable por haber malinterpretado o exagerado lo que dicen, logran también su objetivo de hacerte sentir mezquino y que tu opinión no es relevante. Número 4. Te estás imaginando cosas. Esta es otra frase clásica de Gaslighting. Quizá la única frase que viene directamente de la película de la que se tomó este nombre. El propósito es desacreditarte y hacerte dudar de tu cordura. Pero es eficaz, porque hace que los demás se pongan del lado de tu agresor y refuerza su afirmación o pretensiones. Lo que lo hace especialmente nefasto es que a menudo se endulza, como si existiera una genuina preocupación o lástima por ti o tu situación. Así, es habitual que el manipulador que usa Gaslighting se acerque a ti y exprese su preocupación al mismo tiempo que desecha y ningunea tus emociones. Puede decir, solo te digo esto porque estoy preocupado por ti o algo similar. Como es evidente, al utilizar esta forma fingida de preocupación, se hace más difícil ver la manipulación. Y número 5. Lamento que pienses que te he hecho daño. Una táctica común que un abusador emocional puede utilizar es intercambiar la culpa. Y precisamente esta afirmación es un ejemplo perfecto. Las palabras son escogidas con gran astucia, porque te hacen pensar que el manipulador se está disculpando. Pero en realidad te está echando la culpa a ti, haciéndote sentir que lo has malinterpretado o juzgado injustamente y que, en el fondo, tú eres la causa del mal comportamiento o de la mala relación. Como resultado, tu autoestima se resiente y te hace más dependiente de ellos. El maltrato, verbal, emocional o de otro tipo, nunca debería tener cabida en tu relación. Si lo ves o lo experimentas, denúncialo y hazle saber claramente a la otra persona que no está bien. Por supuesto, si estás luchando contra el abuso grave o la manipulación, acude a un profesional médico autorizado para que te ayude. ¿Crees que has experimentado el gaslighting? Cuéntanoslo en los comentarios y comparte este vídeo con alguien a quien puede interesarle esta píldora de conocimiento. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya y, como siempre, gracias por vernos.